When it's the time it's time to get lost Told you I'll be here forever That I'll always be your friend So we know someone's pick it up to the end Now that it's raining more than ever Don't have been so heavy, son love You can stand under my umbrella Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mi no me da problema Ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fulricando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma pero saca un Amor, no, no, no Que estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Sólame saber algún motivo Si das mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tumbemos la cama de tanto gemido Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envidia por lo que no tienes Que eres un saludo Gracias.